Un saludo para todos, para todos mis seguidores, para todas las personas de Argentina, de España, Estados Unidos. Muy agradecido con ustedes por estar en contacto conmigo. Ese soy yo, Francisco Javier Torres García, hoy desde mi casa, invitándolos para que me contacten, para que se acerquen a mí, para que me den la oportunidad de poder cambiar sus vidas. Recuerde, salud, dinero, amor, al alcance de tan solo una llamada. Una llamada que puede cambiarle absolutamente todo, para siempre y todo el tiempo que usted necesite. ¿Un amarre de amor? Perfecto, lo hacemos. ¿Un endulzamiento? Perfecto, lo hacemos. Un pacto con mi padre Lucifer, lo hacemos. Contácteme. Toda la información que usted necesita para poderme contactar, la voy a dejar acá abajo, para que usted sea testigo de todas las maravillas que la magia negra tiene para usted. Recuerde, mi nombre es Francisco Javier Torres García, y aquí el único límite es su imaginación. Chao, chao. Chao.